En el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, con la presencia del director de la Reconstrucción con Cambios de la Región La Libertad, Javier Bustamante, se reiniciaron 27 obras, consistentes en infraestructuras de instituciones educativas, además de pistas y veredas. Tenemos un eje muy importante que está cumpliendo el alcalde de Guadalupe, que es la reactivación económica. Y en ese eje de reactivación económica, ya todas las obras que estaban suspendidas o paralizadas, estamos visualizando que ya están en ejecución, como la que hemos visto anteriormente, y como esta que se inicia hoy día. Así es que son muy buenas noticias para Guadalupe, también para Reconstrucción con Cambios, porque la Municipalidad Federal de Guadalupe ha avanzado enormemente con sus expedientes técnicos, con su solicitud de financiamiento. Y eso es lo que vengamos a supervisar. En total, son 30 proyectos para este distrito, de los cuales solo se reiniciarán 27, ya que tres aún se encuentran en proceso de gestión. Las obras consisten en la construcción de tres instituciones educativas y 24 obras de pistas y veredas. Por su parte, el alcalde del distrito, Benjamín Banda, pidió a la población ser vigilantes en la ejecución de estas obras. En este momento, el proceso de reactivación, nosotros que hemos tenido, tenemos obras que se están retomando, y otras como estas que se están iniciando, y en el mismo proceso, o en el mismo programa, tenemos ya algunas obras que están culminadas. Entonces, bueno, pedirle a la población de todos los bancos, como siempre lo hago, que esté vigilante, porque estas obras no son para el alcalde, para la gente, para el pueblo, para el barrio. A nosotros nos interesa que la obra se haga, pero que se haga bien. Se supo que a cada una de las obras de pavimentación se les colocarán sus respectivas canaletas para que pueda discurrir las aguas en épocas de lluvia. Estas obras fueron paralizadas por la pandemia a consecuencia del coronavirus. Después de más de cuatro meses, vuelven a ser reactivadas para beneficio de los más de 40.000 habitantes de Guadalupe y sus sectores. ¡Gracias!